La gimnasia artística de Cienfoguerra en la versión de 2022 se posicionó en el primer lugar de los Juegos Estudados. En 2023, con una nueva reunión de atletas, se mantiene entre las punteras del país. El atleta Cienfoguerra, Yasmiel Ojeda López, de la categoría 9 y 10 años, tercer mejor gimnasta de la nación en la cita de los colegiales, llevó la voz tentante por los de la Pérdida del Sur a conquistar cinco preseas, una de oro y dos de plata. E igual si es tres brazos. Significa mucho para mí ese resultado que él ha tenido, ya que es un niño muy disciplinado, muy entregado. El niño hizo una buena competencia ahora en estos colegios escolares, a pesar de las dificultades que hubo en la competencia en sí, pero el niño supo competir, sobreponerse a las dificultades y obtuvo las cinco medallas en el máximo acumulador y en tres aparatos más, que fue un buen resultado. Para mí como entrenador significa mucho también su promoción para la Escuela Nacional de Gimnástica, que ahí actualmente hay cinco atletas de la provincia de Cienfuegos. El resultado deportivo del talentoso deportista sureño motivó a la presidenta del CDR número 7 en Pueblo Grifos, viejo del barrio San Lázaro, en la ciudad de Cienfuegos, a efectuar una emotiva actividad de reconocimiento a la atleta, promovida y ejecutada por los sederistas, vecinos y familiares. No me hubiera gustado que esto hubiera pasado por debajo de la mesa, ya que nadie tuvo la idea de darle ese reconocimiento aquí por este CDR. Y ya que yo soy la presidenta, cogí con mi sacrificio, con sacrificio de algunos sederistas, y le hemos hecho un motivito en presentación de su campeón, que es campeón escolar. En una actividad sencilla, pero llena de mucho amor y cariño, Atleta y Madre agradecen la iniciativa. Me sorprendieron, aparte de que fue unos días más de que viniera, pero me hicieron la festiva. Es un apoyo que me dan a mí para sentirme cada vez más feliz. Muy orgulloso estoy del CDR y de la presidenta. Para él es un orgullo que le hayan hecho ese recibimiento, y para mí es otro también de los logros que le ha tenido y de la actividad que le han hecho del CDR. Válida esta experiencia del CDR número 7 del Consejo Popular de San Lázaro, la ciudad de Cienfuegos, para otros muchos más en el país, como atletas que sobresalen en los juegos escolares, los cuales constituyen la principal cantera del alto rendimiento en la isla. Y comenzar desde tan temprana edad con esos pequeños detalles de un reconocimiento popular, forman parte del cimiento de la identidad y el compromiso con la patria. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.